Como quisiera decirte Algo que llevo aquí dentro Clavado como una esquina Y así va pasando el tiempo Sin atinar a decirte Lo que a diario voy sintiendo Por el temor quizás a oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrellita me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme del pecho Esto que me va oprimiendo Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Como quisiera decirte Como quisiera decirte Como quisiera decirte De Valdivia Eso ¿Cuántos años tienes Bastián? 33 33 Oye, bueno, felicidades Tremenda actuación Tremenda voz Que potencia Quiero agradecerte Quiero agradecerte Porque fue una tremenda interpretación Tremendo bozarrón que tienes Muchas gracias Y creo que te queda mucho todavía Por seguir entregándole a la música Me encantaría a mi Si es que se puede En un futuro verte acá de nuevo Porque realmente creo que tienes Un futuro muy luminoso por delante De verdad te lo digo de corazón En serio Canta lindo Cantas espectacular Muy bien Linda voz Muy bonita voz Muchas gracias